Bien, Guarvo, qué bien. Muy bien. Vamos a ver qué dice el asesor. Viene vía aérea. Ah, ah, ah. No, no, y hay mucho viento. No, bueno, es el pícaro también. No, pero viene... Ah, es con el viento. Lo prende el viento. Viento seguro. Ah, claro, nos reembolsa el viento. Sí, a mí te hace así como pozo de aire. Está bien. Bueno. Hay turbulencia. Vamos a ver qué dice el asesor. Me tengo que parar acá. A ver qué dice el asesor. Bueno. ¿Cómo le va peladito? Está bueno. Saludos a sus camarógrafos que están viviendo un ajetreado verano. Según ellos, tienen coberturas periodísticas todas las noches. Uno de ellos anoche hizo una cobertura en Molino Rojo. Dígame, ¿pasó algo? ¿Mandaron cámara a Molino Rojo? No sé, ¿pasó algo en Molino Rojo? Sí. ¡Uh! También quiero enviarle un saludo a los muchachos del Switcher Master que reciben mi material. Sin engüenza. Esos se acuestan tempranitos. Sí, ya. Y también a los Switcher de abajo que creo que están volviendo. Bueno, pero quería yo anticiparle esto para enviarle un saludo muy fraterno a toda la muchachada allí. Y anticiparles que se va a venir un sábado ajetreado. No sé qué van a inventar ahora que no está Jesús María. ¡Oh, chingüengüenza! No está Jesús María. ¿Qué vigilan? Habían dicho que hay una noche extra en Jesús María. Bueno, volviendo, quiero decirle que me olvidé ayer de comentarle lo más curioso del fin de semana. Nunca visto, increíble, desopilante. Imagínese este cuadro. Los vecinos de Villa General Belgrano haciendo cola para sacarse fotos porque hacía más de 15 años que no circulaban por sus calles. Usted dirá, artistas, deportistas, dirigentes, mediáticos. No, 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 no. Aunque usted no lo crea, los vecinos de Villa General Belgrano se sacaban fotos al lado de máquinas de vialidad provincial que están arreglando las perforadas calles. Los padres con sus hijos posando al lado de tractores, retroexcavadoras. Muchos chicos menores de 15 años no conocían esos aparatos extraños. Usted dirá que estoy siendo irónico. Pues no. Llegaron las máquinas después de 15 años y están trabajando allí para arreglar las calles y se transformaron para los locales en una novedad. Lo que le digo es cierto. Bueno, tiene razón. Si hay chicos que no conocían, 15 años sin máquina. Bueno. Claro, pensaban que era transforma. Me fui ayer a la tarde a tomar un cafecito a Mocafé en la zona sur. Me encontré... ¿Con quién? En la misma mesa a Topo Vago tomando un cafecito y a Monomanco. Dos amantes de la Doma. Tan es así que cada verano alquilan una casita en Carolla para estar más cerquita. Me contaron que en la comisión directiva festejaban el éxito histórico del festival con cerca de 200.000 tickets vendidos. Impresionante, ¿no? Pero entre Doma y Doma me tiraron algo de fútbol para alimentar a su periodista deportivo pidiéndome que le acerque esta información a su periodista. Confírmele que ya tiene Zaguero Nuevo Talleres. Felicítelo porque él hace 15 días anticipó lo del pibe Gold que es de Boca y viene a Talleres. Por fin el perro que hace una moca. Bien, te felicito. Bueno, de pibe no tiene nada. Sí, no, no. Ya está bastante leudado. Bueno. Después, bueno, después de ese cafecito y en medio de la vaporosa tarde de ayer, lo primero que busqué fue un lugar fresco y como estaba crocante de seco, porque el fin de semana lo dejé todo, me fui a la sala de espera de una clínica de Nueva Córdoba que tiene aire, lindas sillas, mientras me hacía pasar por paciente, pasa una enfermera mía que solía vivir en el barrio, cuando la veo le digo, piquetera trucha, sos vos, piquetera trucha, sos vos, ¿cómo andás? Cuando me reconoció casi se muere de alegría, porque si mal no recuerdo, la última se la di yo. Ahí nomás me dijo, aguantame un ratitito que entrego la guardia y tomamos un café. Al rato ya estábamos sentados en el bar del mismo Nosocomio y comenzó la charla. Y ahí me enteré que ya mañana en Casa Blanca debuta Walter Salinas, el tucumano cuartetero que quiere conquistar Córdoba. Entre charla y charla me dice que fue impresionante, entre otras cosas, y hablando de multitudes, lo de Medea, ella estuvo, 15.000 personas el fin de semana, y trabajaron todos en el barrio. Estacionamientos, bares, kioscos, fue una movida muy grande en la zona sur. Muy bien. Muy bien, muy bien. La querida piquetera trucha, que parece una especie de radio con dos patas, también me anticipó que una mega estrella de Villa Carlos Paz pasó el domingo a la mañana para un chequeo por una taquicardia, según los médicos provocada por un cuadro de estrés. Está controlado y solo fue su estrés, no necesitó internación, solo con medicación volvió a Villa Carlos Paz y trabajó ese mismo día. No le puedo dar el nombre, pero es una de las grandes figuras de este año y no es muy viejo. No, voy a decir no es muy viejo, voy a decir de otra manera. Atención a este tema. Hoy el presidente de Talleres se reúne con Riquelme y le va a pedir, primero, que le preste a Bebelo, y segundo, que le pague el sueldo. ¿Usted cree que prosperará? ¿Prosperará esto? No, no. Pero bueno, el no ya lo tiene, con que lo intente está bien. Pero además, seguro que su periodista tendrá la información, porque tengo la confirmación que Dairo arregló el valor del dólar que regirá la conversión de su sueldo. ¿Sabe a cuánto arregló el dólar? ¿Sabe vos a cuánto? No, no tengo ni idea. Yo no lo sé, por eso el pregúntese. Pero cerraron y quedará hasta junio, como le anticipé, hace más de dos meses. ¿En qué quedamos, claro? Me pensaba que vos lo sabes. No, no tengo ni idea. Según mi amigo tiburón blanco, amigo de toda la vida, y como estaban los temas médicos aquí dando vuelta, hay un cuartetero que pasó por el quirófano para una microcirugía correctora de párpados. Ya lo verá, para mí es el más pintón lejos del cuarteto, pero se ha hecho un retoque, una microcirugía correctora de párpados. Chequéelo dentro de 10 días, 15 días, lo va a ver con otra luz. Está bien, está bien. Vio que le anticipé ayer la detención del Piti Murubá. Le han pedido que vuelva a la iglesia porque todos creen que eso es para él una contención y hacía mucho tiempo que él no participaba de sus reuniones religiosas. Bien, Guisardi, lo dejo con estas pavadas de hoy. Sé que son unas pavaditas, pero bueno, debo cumplir un poco para que se diviertan. Mañana traeré seguramente algo, recuerde que estamos en enero. Se termina la doma, hasta que empiece Coquín hay poco puterío. Saludos para usted. Presidente, preste atención al bolón que hay en la municipalidad con las máquinas, con los camiones y con los vehículos. Preste atención a este tema. Qué se llama. Bueno, muy bien. Hasta luego, señor Naciso. Gracias. Buen día. Buen día.